bienvenido y bienvenida a este curso sobre inclusión educativa de niñas niños y adolescentes en situación de migración después de realizar este curso tendrás una amplia visión de los derechos de la infancia y adolescencia con especial énfasis en el derecho a la educación conocerás la normativa de acceso y control escolar aprenderás a detectar las necesidades socioemocionales de los niños niñas y adolescentes migrantes y obtendrás recursos para poner en marcha distintas actividades con un enfoque multigrado con el objetivo de promover el aprendizaje el curso integra vídeos artículos podcast recursos digitales infografías interactivas y otros materiales con el fin de motivar la reflexión y consolidar los conocimientos adquiridos en cada bloque también incorpora un foro donde compartir conocimientos y experiencias con el resto de los y las participantes en el curso la propuesta formativa está estructurado en cuatro módulos o bloques de contenido que incluyen la información que vemos a continuación el primer módulo tiene como objetivo principal proporcionar al alumnado del curso un marco general en materia de derechos de niños niñas y adolescentes y en el contexto específico de la migración en territorio mexicano aquí aprenderás por qué el derecho a la educación que se considera un derecho llave o habilitante que abre la puerta a otros derechos y que es esencial para el desarrollo óptimo de las personas en particular de las niñas y los niños este módulo también analiza las principales discriminaciones a las que se ven expuestos los niños niñas y adolescentes migrantes y cómo abordarlas desde un enfoque interseccional teniendo en cuenta aspectos como el género la edad la situación económico así como el propio estatus migratorio con el objetivo de erradicarlas en el segundo módulo conocerás las paredes de acceso a la educación a las que se enfrentan las niñas niños y adolescentes migrantes en México y verás como el protocolo de acceso a la educación es una poderosa herramienta para eliminar dichas brechas el tercer módulo se centra en el acompañamiento psico y socioemocional de las niñas niños y adolescentes migrantes aquí adquirirás conocimientos como salud mental y bienestar emocional como condiciones de salud holística que incluyen sentirse feliz y esperanzado tener relaciones sociales positivas tener seguridad y protección y acceso a servicios de calidad entre otros aspectos también profundizarás en el concepto de resiliencia y aprenderás cómo acompañar a las niñas niños y adolescentes en situación de migración para la reconstrucción de las condiciones internas propicias para el aprendizaje por último en el cuarto módulo encontrarás algunas herramientas para trabajar con niñas niños y adolescentes migrantes con la finalidad de incentivar la motivación y impulsar su aprendizaje a través de actividades ejercicios juegos y otros recursos pedagógicos desde un enfoque multigrado si quieres aprender de manera transversal a contribuir a la inclusión educativa de la infancia y adolescencia migrante en México este es tu curso te esperamos historias de la humanidad y y Gracias por ver el video